Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae, baby Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros El antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo